Si pudieras volar, ¿a dónde volarías? Yo creo que a las sierras. Yo volaría al Palacio Real. Llegas a aterrizar ahí, te cortan la cabeza. ¿Vos decís? Encima está la bandera de España. Significa que está el rey ahí adentro. Qué loco que haya existido una monarquía absoluta en un momento, ¿no? Locos que sigan existiendo los reyes. Qué tal. Imaginate tener que seguir las órdenes de alguien solamente porque nació con sangre azul. ¿Qué? Igual, ¿sabés de dónde viene lo de la sangre azul vos? Tengo entendido que antes estaba bien visto no ver la luz del sol. ¿Pero eso que tiene que ver con la sangre? No, pará. Lo había leído en un lugar que era como que en el pasado la gente que no estaba tan expuesta al sol No, pero ¿qué decís? No, te juro, te juro que lo leí. Toda esa riqueza ahí acumulada, como pasando de generación en generación. No lo puedo creer. Tocaban una campanita y automáticamente tenían a todas las personas a su disposición para cumplirle los caprichos. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Mi jefa, mi jefa que tengo que ir de vuelta a la oficina ya, ahora, o me corta la cabeza. Así que chau, amiga, nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? Gracias.